Algo está cayendo en este lugar Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí ¿Cuánto puede sentir su gloria en este momento? Cántalo conmigo Levanta tu voz y dilo fuerte Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y su gloria sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria está cayendo Grítalo fuerte Grítalo fuerte Grítalo fuerte Grítalo fuerte Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Se la defensa Se la defensa Su gloria está cayendo Gracias por ver el video.